Hola amigos, ¿qué tal? Recuerda que estás en Gol México. Arabia Saudita anunció el martes que disputará un partido amistoso ante la selección de Estados Unidos en España, como preparación para medirse a la selección mexicana en el Mundial de Qatar. El duelo se disputará en Murcia, España, el 27 de septiembre. El Team USA será el primero de dos rivales de la CONCACAF para los saudíes, que se medirán a Panamá en noviembre, días antes del inicio de la Copa del Mundo, aunque la fecha está por definirse. La sede sería en Arabia, con los saudíes pudiendo tener una preparación distinta a otras selecciones ya que todos los futbolistas llamados en la última fecha FIFA juegan en la liga local. En junio, Arabia Saudita se midió a dos rivales de la CONMEBOL para preparar su partido ante Argentina, perdiendo por idéntico 0 a 1 ante Venezuela y ante Colombia. Arabia Saudita debutará en Qatar 2022 ante la Argentina, jugará ante Polonia en la segunda jornada y cerrará la fase de grupos ante México. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Voy yo? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué elegir la selección? Pero no me ha alcanzado con...? No he estado en ninguna lista. Bueno, pero... Mirá, yo apago y prendo las luces, mirá, apago y prendo las luces. Pero contame cómo se... A ver, si hay algo que tiene el pelado es que es auténtico. El pelado es así, es un tipo... Me gusta, me gusta, me gusta. La luz, muchachos, es la verdad. Porque lo que hicimos en México fue bueno. Y hoy hay un entrenador de selección y yo lo recontra banco, me encanta que se agarre de ese sillón que tiene y hay excompañeros que están ahí y me encanta que te vaya bien. La verdad, es un lugar que queremos estar todos y yo no soy hipócrita. Ese es el único lugar que yo vuelvo nadando a Argentina. Ah, ahí te metes en la locura otra vez. Pero sé que hay alguien y es respetable y... No, pero si vamos a vivir la locura, vamos a vivir locura de verdad. Claro, claro. Yo viví una locura. Que vale la pena. Yo creo que viví... Sí, yo creo que viví una de las peores locuras. Sí, claro. Sí, claro. Infierno. Yo viví una de las peores locuras, entonces... No me asusta la locura porque... Esto es así, es fútbol. Y vivimos de esto, nos gusta. Y tenemos pasión y un día decimos una cosa, el otro día otra. Y bueno, vivimos así. Es nuestra parte de nuestra vida, nuestra presencia. Y ahora... El argentino es así. Entonces... Sí. Matías, pero recién hacías un ejemplo, comprender y apagar la luz y tenés que estar en la luz. ¿Qué significa ese? Tenés que estar en la luz y quién está en la luz y quién no está en la luz. O qué hay que hacer para estar en la luz. Y si ustedes todos lo saben, tienen que estar en la luz y quién no. ¿Por qué lo te voy a decir yo? No, no, yo lo dijiste vos. A ver, Matías, tiene un peso que lo digas vos, que soy entrenador, otro que lo digamos nosotros. Tiene que ver con venderse... No hablábamos nosotros. Por ejemplo, Juan, casi nos tiramos una nota nosotros. Estabas pelado y con bigotas. Más de un año. No, no, yo hablamos en cuarentena con el pelado. No, ocho. Seis meses. Estabas pelado y con bigotas. Estabas en un parque. A mí me llaman ustedes cada tanto. Me llaman a todos los chicos de Marcelo Palacios. Me acuerdo, sí. Toda la gente conocida que viene desde hace mucho tiempo. Nos conocemos hace mucho tiempo. Después no hay, digamos... Es difícil que vos te tengan en cuenta cuando estás... Cuando se minimiza el fútbol donde vos trabajás. ¿Me explico? Porque el fútbol mexicano era minimizado cuando yo trabajaba. Cuando yo trabajé en México era minimizado. Y México era el que le da de comer a toda Sudamérica. ¿Vos sentís que tu trabajo no se valora? No, yo digo el de muchos entrenadores. Una vez que salís, digamos, no es que... Claro, y el circuito sigue porque somos entrenadores. Hoy con un buen representante... Estudiamos fútbol. ¿Cómo? Hoy con un buen representante no hace falta que vean mucho tu trabajo o dirigís. No, no. Tenés que... Tienes que cumplir muchas cosas. Nadie te regala los puestos, creo. Porque prácticamente no he invertido casi nada. Yo pensé que tenías ganas de venir a dirigir a la Argentina. No, no. No, yo todavía tengo dos años de contrato acá. Ajá. También cortás los campeonatos como si cortan acá, que de repente tenés tres meses de vacaciones. Como que... Hay que tomarse un tiempo. Hay que... Tienen partidos difíciles. Boca, River, Racing... ¿No extrañás todo eso? ¿No extrañás como director técnico... Es verdad que desde afuera a veces dices, qué locura, pero meterte otra vez dentro de esa locura? No, no. Yo quiero estar lejos de la locura. ¿Lejos de la locura? No, no. Es demasiado locura. Demasiado vivir una locura yo. No, no. Yo quiero estar muy lejos de la locura. Yo quiero vivir mi vida en paz. Yo quiero disfrutar de lo que hago realmente. Y cada cual disfruta como se siente y es respetable. Las locuras, soportar tantas locuras, muchos entrenadores han terminado enfermos. Usted en día saque en cuenta de cuántos entrenadores, preparadores físicos han terminado con enfermedades. Yo no quiero hacer esa parte, no. Yo disfruto el fútbol. Yo amo el fútbol. Para mí haber quedado afuera ayer fue como quedar eliminado de la mejor copa del mundo. Porque lo vivo con el mismo amor que lo pudo haber vivido en Argentina, cuando jugaba en Italia, cuando jugaba en España. El tiempo que estuve en Noruega, cuando jugaba en el Mundial. Pero para la gente no es un drama. Siento el mismo fútbol. No es un drama. A vos sí te molesta, pero la gente no lo vive como un drama. No, no. Que se vaya a Almeida. No, no, no. La gente... Somos en todas partes del mundo iguales. Somos críticos, somos autodestructivos, somos pensantes. Como todo el mundo. Digamos que esto no se modifica. Acá yo pasé un periodo de una tormenta muy grande. Que estábamos prácticamente con poco oxígeno. Cada partido jugábamos. Nos metían cinco goles, seis goles, siete goles. Y bueno, crecieron en un proyecto y terminamos revirtiendo la situación. Creo que esto en otra parte del mundo no hubiese sucedido. Ahora, pelado, ¿no te aburre un fútbol que por ahí no tiene esas energías que tenemos nosotros? Esa locura que vos decís. Estamos todos locos en Argentina. Pero no sea un momento que te aburre decir. Quiero ir otra vez a la Argentina. Quiero pelear. No, a mí ¿sabés qué me aburre? Pues yo. ¿Qué? A mí me aburre. Yo hace 30 años de estar en el fútbol. Te escuchaba siempre. ¿Qué? Eso me aburre. ¿Qué por ejemplo? El fútbol no me aburre porque... No sé. Dar manija a alguien. Criticar a alguien. No varía. Digamos. Digamos. Opinar. Digamos. Son todos opinólogos. Y yo el fútbol que siento no es de reflectores. Mi fútbol lo siento de cómo lo trabajo. Yo desearía jugar a la pelota. No juego más. Es una nueva profesión que tenga un trabajo. Pero... Vamos, vamos, vamos. Hoy, por ejemplo, fue el último día. Nos tenemos que despedir por el tema del protocolo. No podemos ni seguir entrenando. Y realmente me conmovía en saludar a los jugadores. El saber que no voy a poder estar todos los días en la cancha, en el vestuario. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Es como... Se vive con otra pasión. Y con una pasión que a todos nos ha gustado. Y nos gusta. Eh... Pero bueno, hay momentos que nosotros... O el ser humano decide dónde quiere estar. Ahora uno mira cómo quiere estar. Cómo quiere vivir. Bueno amigos, hasta aquí la noticia. Nos vemos en la próxima y gracias por vernos.